suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, papá, si usted es fanático de caro, si usted es fanático del felcho, lo primero que le voy a invitar es identificar seguido abajo un comentario desde qué parte del mundo usted está activo con nosotros y desde qué parte del mundo usted sigue la carrera de sus artistas favoritos. El conejo. ¿Qué es lo que? Jota, Jota, lentecito. Sí, Mister lente. Mister lente. Entonces eso es recetado, eso es para usted quererse ver bien. Porque hay gente que lo usa para, para flow, de flow. Sí, vamos a decir. Es de flow. Es pa' privo en baño. O sea, eso no es lente nada, eso son gafas. Gafas. Gafas transparentes. Porque lente ya es recetado. Instruyete, instruyete. Eh, bueno, aquí en este contenido vamos a hablar de los planes de caro y el felcho para este 2024 ya que va a arrancar la gira, Jota, conejo, creo que este fin de semana es que arranca la de caro ya. Ya, sí, ya. Latinoamérica, arranca en México. México. En Mazatlán, ¿eh? ¿Cómo que se llama? Tres fechas tiene, o creo que son, son más. Seis fechas. Seis fechas. Seis fechas tiene en México. Diferentes ciudades. Seis fechas y ya no se va a dejar de hablar de caro porque todas esas presentaciones siempre van a traer algo a la conversación. Algo nuevo. Claro. Y vamos a estar dándole seguimiento aquí en este canal de la Meca Urbana a que usted siempre se mantenga informado de todo lo que pasa, de cómo le va caro la primera noche, la segunda noche, la tercera noche. Dale un seguimiento constante para que usted tenga un punto de encuentro para poder saber y actualizarse de lo que va pasando con caro. Jota, oye algo. Dígalo. A ti te ha pasado que en un momento determinado con una pareja que usted tiene o tuvo en un momento, ¿verdad? Ajá. Ha planificado algún encuentro fuera de donde usted está, o sea, si usted va para Venezuela. Ok. Mira, me voy el 2 de Venezuela, quiero que baje conmigo para allá. ¿Usted ha planificado algún momento una salida, una excursión, una claro, una rutina con su pareja? Sí, claro, uno organiza, uno planifica las cosas. Mira, si yo tengo que viajar a Venezuela, bueno, eh, voy a durar mucho tiempo allá y no puedo venir acá a la República Dominicana, por lo menos espérame en Colombia. Ajá. Y allí nos vemos. Con eso, usted, yo sé que quizá no ha viajado, pero usted ha organizado algún encuentro con alguna persona o chica fuera de Santiago y que nos juntamos en San Francisco. Bueno, sí, claro, no, y y hasta partiendo desde aquí mismo. Ah, que nos juntamos a tal sitio. No, o vamos pa' tal sitio, ¿entiendes? Vamos pa' la playa. Vamos de aquí, sí, pa' tal sitio, lejísimo. Vamos de aquí pa' la terrena, vamos de aquí pa' la capital, ¿entiendes? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo, compañero? Porque Karol G arranca su gira. Sí. Ok. Mañana será bonito. Y después de la gira de Karol en Latinoamérica, que coincide con presentaciones del Fercho, cerca, también coinciden que Faye estará en Europa prácticamente en las fechas que Karol G estará en Europa. ¿Qué? Que esto, si usted es fanático de Karol, puede deducir muchísimas cosas. Claro. A través de lo que está diciendo, ¿por qué? Y es lo bonito de ellos dos porque coordinar dos giras, yo me voy de girar una gira más pesada que la tuya, ven, házmate un par de show, consíguete un par de presentaciones también por ahí en zonas aledañas para irnos juntos, tener la facilidad de quedar en el mismo hotel, de viajar de un país para otro, de un continente para otro. Creo que es lo propio, es lo prudente, Jota, creo yo, creo yo, de que sea o se organice de esta manera para así también ellos dos tener un punto de convivencia, porque difícil. Es válido. ¿Cuánto meses dura Karol G de gira ahora? Bueno, son unos cuantos y él también inicia el Frechocalipsis, el World Tour, que me imagino que va a ser este año completo también. Ahora, ya de ellos coincidir estar cerca en el viejo continente, cuando ve navegada con el resultado de que él le pinte un muchachito, por fin. Entonces, aquí la información de Faye. Oye, quien Faye anunció, que lo tenemos un contenido en el canal de Luis Show, Faye anunció el Frechocalipsis World Tour, incluye también a España, a los artistas, en los países que va a estar el Frechor, inicia, bueno, lo anunció este cinco de febrero, va a arrancar el dos mil veinticuatro, fue activo, dice que estará entre, también, estará en España, estará, dice aquí, estará Colombia, México, Perú, Panamá, República Dominicana, España, El Salvador, Estados Unidos, Costa Rica, Portugal, Puerto Rico, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Escocia, Japón, Australia, Italia, Canadá y Francia. Wow. ¿Qué países coinciden con Carol? Y bueno, todo Latinoamérica coincide con Carol. Me extraña, porque que aquí todavía no se ha anunciado ninguna fecha de, 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 de Facebook a República Dominicana. No, no he visto a nadie. Eso, eso fue lo que dijimos también en el contenido. Contenido. Se hace raro, ¿me entiendes? Pero, eh, estará en, 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 en la gira Latinoamérica, estará con Carol G en Francia, que también estará en Europa en ese momento. Sí. Faye se va a Japón, yo no sé qué va a hacer para allá, ¿quién le va a cantar para allá a Japón? Bueno, Luis. Tiene su fanbase para allá, Mike. ¿Eh? Hay que ver. Bebecita mi chuchuchu. Para allá. Álvaro. Pero, pero, esto no crea realmente una idea de lo que estaba hablando hace un momento, de que el plan de Carol G y Faye es tener puntos de encuentros en, en diferentes países en medio de sus dos giras. Sí. O sea, no, no, no estar tan ausente. No, con eso, porque tú dices, bueno, Carol G va a ser Latinoamérica, pero, Carol G, o, o el plan puede ser de que Faye tenga una gira, eh, simultánea, pero no ligada con Carol G en los mismos países. Sí, sí, coincidir. Sí, claro, o sea, y y buscar lugares, porque Faye va a tratar también de, de, de hacer su trabajo como él se lo merece. De que si Carol, por ejemplo, está en México, Carol va a tres de noche primero a un, a un estado de México, pero Faye, México es grandísimo, pues Faye puede presentarse en otro estado. Sí. Claro. Y llegar a un punto de encontrarse en uno. De encuentro. Un encuentro de, ah, mira, si actúa tal vaina, tal, tal vaina, y y el catorce nos juntamos en tal sitio. Sí. Fácil y sencillo. Igualmente en Europa, igualmente en. Que son muy largas esas giras de Europa. Eso no, eso que baby para allá, maestro. Eso es que entregase el verano entero para allá. Total. Somos largas. Igualmente en Latinoamérica. Latinoamérica yo creo que es la gira más, eh, compleja de todas, porque en Latinoamérica tú tienes que viajar de país en país en Europa, aunque tú estés en el continente, se hace más accesible, porque, eh, 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 que te digo, es, es como más, es como más compacto. Tú te quedas en un hotel donde tú puedes residir ahí y movilizarte a diferentes lugares, a diferentes localidades del entorno en Europa, pero imagínate usted en Perú, y tiene una presentación en México, tú no puedes rentar un hotel en México, en Perú, y di que ahí tengo agua para México. No. Pero mira, yo creo que es justo y necesario que ellos hagan este tipo de organización si quieren seguir fomentando la relación. Recordemos que ambos son, eh, cantantes con mucho trabajo, deben cumplirle los fanes, pero también ellos deben, eh, aplicarle un poco a su relación y no pueden descuidarla. Yo creo que de esta forma ellos le, le, le ponen atención y se lo merecen también, porque no todo es trabajo. No, y que las relaciones cuando cuando hay demasiada distancia, se dañan. Y más siendo artistas, los dos que llevan una carga de trabajo, que un estrés, que un cansancio, que quieren descansar, mucha gente no quiere, muchas veces, perdón, no quieren ver a nadie. Entonces, eso, eh, te pone la vaina más cuesta arriba todavía. Y si ellos tienen planes de pasar tiempo de calidad, aunque no sea quizá mucho tiempo el que puedan pasar juntos, yo apoyo que lo hagan. Sí. Yo apoyo algo que lo haga, porque, eh, donde hay distancia, entonces, yo creo que se, se forma una brecha. No, y que, y que ellos son parejas y ellos tienen que darse amor. No todo es trabajo, ellos también tienen que, en el medio del trabajo, echarse su escapadita. Hay que convivir. Y hacer nyange-iñange. Y en yang-iñange. Y en yang-iñang. Y en yang-iñang. Que hagan de todo. Eh, esto, esto es bien. Esto es bien, porque quiere decir también de que puede darse el caso de que en una que otra presentación de Karol Gipú uno pueda ver al felcho seguro que sí otra presentación de fecha uno puede ver acá está backstage y tuve a carol tuve que ya está presente y eso ha pasado y eso es apoyo porque porque recuerde que cuando el conejo era incrédulo y no creí en esto yo hice un contenido donde vimos a carol y encapuchada en una tarima del fecho y el fecho fue listo así jota saludable hizo así y la saludó como un cierra como entre ellos si en la vibra ya estaba con un pasamontañas viendo seguridad atrás y nosotros catadores de maquillaje y tintes ok vemos el color de pelo de de carol que era el tipo de pelo no es el mismo no no es rosado no es el mismo pero parecido al que tiene la venenosa que era caco rojo en ese tiempo cuando ya se cambió de azul para rojo en ese tiempo y comenzamos a deducción a que yo estaba como en algo que mira carol y por aquí que después que en el reflejo de los espejos ella estaba ahí o sea que ya estado siempre presente en los momentos en los momentos del felcho y felcho estado presente en los momentos de caro eso sí lo sabemos se le veían los ojos nada más en ese que si usted compró boletas para carol y en latinoamérica se puede topar en cualquier mcdonald's por ahí al fecho se puede comprar en cualquier fritura local se puede encontrar por ahí al fecho a carol y una gipeta ande cuando llegue carol y y estén próximos a los conceptos carol y en su país ande mosca cuatro ojo cuando usted vea dos tajos o dos sub urban y gente tapándose así no no dos sub urban usted la vea que van una detrás de la otra no es el presidente de un diputado de felcho y carol y la carol en la carol en la proximidad de los estadios donde van a estar presentados y todos los demás esa idea no está mal que él de sorpresa aparezca en ciertos shows seleccionados claro que no claro claro que mira él tiene que aparecer en europa obligado obligado porque porque europa para ellos ha significado y ha aportado muchísimo en su carrera cuando face se fue de gira el año pasado que lo hablamos que se olvidó un poco de latinoamérica no dejó de ser tendencia y no dejó de ser noticia porque en europa ha sido acogido como uno de sus artistas favoritos ahora mismo desde claro pegado entiende aparte de que tú le vas a sumar lo que se le suma a él por villa carol de la fanática y los fanáticos que apoyan a facebook caro y que otro por ciento y otro por ciento así que nada este es el plan de carol y para la gira de el felcho si él no hubiese anunciado gira dice bueno él viaja se va con la polla se queda ahí pero yo creo que también es una buena idea porque así también él puede monetizar y generar su par de pesos al mismo tiempo no no quedarse bajo la sombra de carrera no de su carrera exacto eso así nada recuerde suscribirse activa la campanita está en el canal de la mezcla urbana identifique si hay debajo donde está esperando el felcho está esperando a carol g en qué pica pollo fritura o pica longa usted está esperando ver y disfrutar de estos dos artistas latinos en el mundo vamos allá suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana